Soy el coordinador de recursos materiales del Área 6 y para mí es un honor recibir este nombramiento del Colegio de Enfermería porque creo que es un reconocimiento a la labor que hago habitualmente y muchos de mis compañeros de recursos materiales que es una figura desconocida dentro de la enfermería y que poco a poco vamos consiguiendo que se dé más a conocer dentro de las áreas y del ámbito sanitario.